La sombra de la montaña oscura Escuchan los pasos de los animales que viajan en el silencio Que noche cerrada, que negro infinito Que busca mil formas que cobren sentido en la mente En el bosque todo parece estar vivo Hasta las piedras que esconden el fondo del río Y vos y yo en la ciudad sintiendo vacío Será que ahí entre tanto gris nos confundimos ¿Y de dónde venimos? ¿Y de dónde venimos? En el viento todo empieza a moverse Hasta el fuego dormido vuelve a encenderse Y vos y yo queremos ser como ellos Dejar de pensar y solo estar sin entenderlo Entregados al sueño ¿Y de dónde venimos? ¿Y de dónde venimos? ¿Y de dónde venus? El premise